El pueblo va cojado, se amenazan con carrones, no acogemos, se amenazan con la sangre, no acogemos, se amenazan con la sangre, no acogemos, se amenazan con la sangre, no acogemos. El pueblo va cojado, se amenazan con la sangre, no acogemos, se amenazan con la sangre, no acogemos. El pueblo va cojado, se amenazan con la sangre, no acogemos, se amenazan con la sangre, no acogemos. en la NEP, las instituciones nacionales de ciudadanos públicos, al igual que algunos de las personas de la gente a la universidad, por otra parte hay unas pequeñas tracciones de políticas universitarias, escuelas de formación de la vida física, que se ve bastante en el video, que está entregada por sus indicados de ICE, los socios conquistas, representantes de Pérez Gleodos y de Rivas, y el grupo de soberanía. Otro que jugó un papel importante fue el plan de cívico, el que está conformado por dos estados universitarias, en el comité social laboral y social nacional de lucha. Y finalmente, bueno, y de la compañera, los un papel importante que jugaron los clientes de las comunidades y esta parte de la salud. Además, también el combo, la lucha del combo también tuvo un carácter local comunal, es que abarcaba principalmente lo que tenía que ver con la factura social, que era integrado por jóvenes, en su mayoría. Esto es importante destacar que abarcaron otros métodos de lucha, como los bloqueos, que jugó un papel muy importante, porque para eso lo que el país, principalmente lo que tenía que ver en el sector comercial e industrial. Bueno, también nosotros teníamos que hablar sobre papeles importantes. Voy a romper, es para que lo veas. El problema es importante, recuerden que sus estudiantes tienen su poder de movilización, porque ellos necesitaban, teníamos, nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con un gobernador que ahora es profesor de la carrera, y que se participó en la movilización, y nos contaba que no es que todas las sedes, que eran de Limón, Guanacaste, de los zonas rurales, necesitaban las comunidades, hablaban con ellos, y recibían un apoyo que fue fuerte de parte del pueblo. Yo creo que antes de hablar de la movilización de la movilización, es una buena conversación relacionada por un espacio que nos enseña a vivir en el mundo, donde surgió el soltón, está marcado por un hecho muy importante, que es el consumo de la movilización y la identificación del modelo de libre comercio en el país. ¿Verdad? Eso va a producir la aplicación de empresas, de servicios, y a raíz de eso, en el sector de la población de los niños, se empiezan a iniciar los comercios, y a raíz de ese del contexto, se empiezan a generar un montón de huelgas de movilización iniciales. ¿Verdad? En ese lugar, en el Combo, hizo un papel sumamente importante el movimiento de la Universidad de San Francisco, ¿verdad? Es que se introducen el movimiento, pero no los trabajadores de índice. ¿Verdad? Entonces, el dato curioso es que se introducen, pero más famosos, y es que la gente está bien con los conocimientos de Dios por eso. Si embargo, en la ciudad de San Francisco, en la Universidad de San Francisco, en la Universidad de San Francisco, en la Universidad de San Francisco, no tanto por los médicos, que era la lucha común, sino que es un fígado, ¿verdad? La... El fígado es un fígado que es un fígado que es un fígado que es un fígado. La comunidad está en contra de la comunidad, está en contra de la comunidad. En primer lugar, el receptor es la gente. Había una sociedad que era la de las estudiantes, que era todo más difícil, que más amistaba, apoyaba más a la gente del parlamento, que apoyaban a la gente del parlamento. Entonces, nosotros le adoptaba otra cultura que llevaba el nombre de comunidad, que era una alternativa. De ellas, le pagó esta otra serie de grupos, como otros llamados, y la gente ya está ahí. Ellos, por hecho, eran de una cuestión un poco más radical, y ellos eran como de ir a la calle, si era necesario, y llegaron a la violencia, y ellos no entienden a otro. Si, a ver si era mejor, no. Eso era porque el... No puedo hablar que era una Austria sanitaria, no sé si lo único que wood está. No estaba mal lesson. Si solo, mencionaron un poco más contra la congencia de la Comunidad Dominicana. Esa corresponde significa que donde estaba el hecho de una en contra de las dos protesteras. Entonces, la保 zagara una reunión de detenidas para poder aclarconfí en el lugarosing. Esta fue la realicimente de los defensores de las protestas que llamaron nada en la corte. Bueno, también es importante, cuando nos subimos en el video, la presidencia de la FEDOS, de la FEDOS Música de la Universidad de Costa Rica, era Eva Carazzo Aca. Y la FEDOS tenía una posición, obviamente, en la que era la de la FED, 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 y en palabras de ella, en una entrevista que me dijo, aclaró que la Universidad de Costa Rica, la que las dos estudiantes dicen que nos sentimos felices por todo lo que representa el Estado FED de Derecho y la posibilidad de canalizar recursos públicos en servicios patéricos para el cliente de la colectividad y nuestros intereses conciencia en defender el INSS por hacer el INSS, de tener en cuenta que el proyecto saliera de la formación de negocios. Es importante, ya que la FEDOS decía, bueno, no importaba devolgar el proyecto, sino que en un día en el Parlamento se no se aprobara. En cambio, la coordinadora alternativa necesitaría indicarles importantes de la ley de la general alternativa, por eso es la discusión y las discusiones que hay en el que van a ver. También las estructuras son un poquito diferentes, por ejemplo, en la FED, de 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 la relación que había la coordinadora alternativa, la idea era como siquiera hubiera una dirección más horizontal y de la práctica, una dirección más limitada. Y de hecho, yo te puse bien, si no te quieres comentar algo casi sobre este, es bueno, 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 es que, es que, es que, también, la universidad, si te comentaba, si te comentaba, si te comentaba que lo que tenía que ser, en cambio, la feo de los estudiantes, ¿no creía que no? Que había que, pues, confiar en los parlamentos, en los parlamentos, los que estaban en son, en la galera, y también, el que, eh, tener una física muy fuerte, la gestión, en la coordinadora alternativa, por el hecho de que no le hacía mucho caso a los que, eh, los que comentaba o decía, el director en ese momento, de la humanidad, y también el otro punto de los, de los, de los puntos, en los que no estaban en el cuarto, por ejemplo, con la coordinadora alternativa, se, eh, se, 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 se. Gracias. 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 proyectos más de ley, que era la ley de modernización y transformación de lice, la ley de generalización de electricidad y la ley de telecomunicación por eso popularmente se le conoció como el lice y también de una forma de burla y de protesta con parte de la población que está reciente porque en un tiempo está rica, digamos se debía yo tomar la legislación en cuanto a la propiedad que fue antes del primero de enero del 2000 por eso es que se empiezan a dar los proyectos acelerados, pero lo que pasa lo que genera mayor que hace en un año es que en estos proyectos cuando se hace primero una comisión que se partiza donde están gobiernos visitados por supuesto con el derecho a un grupo de votos, verdad, no hay necesidad, empresarios y representantes de todo esto, es que se llama la Comisión Mística de la República ahora, lo que falta es que la reacción de la ley se da por la falta de transparencia de la tramitación de la ley porque es obvio el consentimiento común pero si con un grupo de discusión los doctores que no logramos de verdad creen que no es un razón actual vemos que si aparentemente hay si quieren favoritarios a interés que los chicos estamos informados y que se refieren formas alternativas de información digamos que no solamente nos traen o sea, hablemos textos y nos traemos las noticias sino que hablamos entre los otros discutimos y aparte en las universidades se dan espacios también donde se ha dado un poco el pueblo que nos intenta probar los medios de comunicación hay un aspecto importante que que los medios de comunicación al pasar todos esos acontecimientos a la gente que le da cuenta el tema que está pasando y la magnitud de lo que está pasando entonces ellos pretenden ponerlos muy malos ¿verdad? todos los colegios no solamente los colegios fue a nivel de jueces a nivel de 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 fuertes 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 pero yo no voy a hacer nada para hablar yo no necesito que partidices ¿verdad? aunque decían de las vivencias ¿verdad? no fue como y yo también estaba en el colegio en ese entonces y yo recuerdo que un papel muy importante fue que entre las universidades llegó a buscar a los colegios llegaron a los colegios yo recuerdo que estaba en ese entonces en el colegio que se llamó Tiene Flores ya con mi información y la cuestión ya con su espíritu ya la cuestión pasamos por las aulas pero es que no nos dejaban entrar nosotros nos metíamos al lado y nos parábamos en el escritorio íbamos a ver a la gente íbamos a ir a la calle esto no cuando llegamos a para el colegio nos querían abrir el portón y nos tuvimos que abrir porque le íbamos a botar y nos vinimos desde San Maquín por la calle bloqueamos para llegar a Quereria ¿verdad? llegamos a Quereria estaba la la salida pasa los buses de San José estaba pero esto no estaba ¿verdad? solo era la salida al pego por el otro lado ¿verdad? había el otro gigante llegamos lo botamos fue la primera marcha en la que yo estuve finalmente así fuerte ¿verdad? y el rollo era cuando uno empezaba a dar los trapos con vinagre en la cuestión ¿verdad? porque era algo que uno no sabía ¿verdad? no me porquería estar tirando gases y una cuestión muy interesante que todo me dijo en esta organización es que habían traído gente de distintos barrios y eso que estaban al frente ¿verdad? era la gente que estaba acuerpando ¿verdad? que estaban dispuestos a todo ¿verdad? y nosotros éramos chiquillos de colegio chiquillos de colegio pero pero lo más interesante fue que o sea esa marcha al ser la primera va acumulando experiencia va bajando experiencia para la que sigue y va bajando experiencia para la que sigue y va bajando experiencia para la que sigue incluso lo del combo ahora que estamos analizando eso es lo importante lo siento yo volver ¿qué enseñanza nos deja el combo para las luchas que vienen las luchas que estamos viviendo y nos afrontar en este momento? yo creo que que algo también importante y preocupante es la la que también tuvieron las autoridades a raíz de la lucha del combo ¿verdad? la lucha del combo fue la la que se ganó ¿verdad? y después de eso ya un luchas grande fue el ITV y el TLC que fueron luchas perdidas digamos de diferentes formas este que que han desde mantenado el movimiento ¿verdad? ha generado una pérdida por parte de las instituciones sociales y el caso ¿verdad? del movimiento institucional que se fue formada para la marcha del PES este era que en la medicina decían que eran como 3.000 personas ¿verdad? pero yo me acuerdo que esa la gente pasaba y pasaba y pasaba y fue que se marchó desde la fuente de la hispanidad hasta la casa presidencial ¿verdad? y la gente pasaba y decían baja no sé qué van a trabajar y todo esto ¿verdad? cosa que antes no se daba en esta magnitud que se está dando ahora ¿verdad? entonces por parte de las autoridades ha habido un aprendizaje para desmovilizar y desmantelar el movimiento que se han tenido ¿verdad? y algo también preocupante es posterior digamos a estas luchas ¿verdad? se empiezan a dar leyes digamos como la prohibición de los bloqueos ¿verdad? bloqueo de los que se se está recalizando y la última que están sacando ¿verdad? es que las personas que lleguen a niños o menores de edad a las marchas pueden ser encarcelados ¿verdad? entonces es preocupante ¿por qué? porque amas de cáncer no pueden participar ¿verdad? padres de familia educadores no pueden incitar a eso porque no hay la cáncer entonces hay un arte que dice hay un parte del Estado también muy grande que es totalmente represivo que también es producto de estas luchas ¿verdad? es necesario también evitar nuevas formas para poder trabajar y poder reivindicar esos derechos para poder tener respaldo desde las personas de las marcas ¿verdad? porque gracias a todas estas noticias ¿verdad? en medio de comunicación digamos el movimiento social digamos que formamos parte de nosotros se ha visto aislado de los intereses de la 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 ya digamos el PES es algo que es solo de la universidad nada más no es de toda la sociedad entonces es algo que es muy preocupante ¿verdad? que también es producto de todas estas luchas que se han dado no y también como de la porque digamos como no van a ir a menores de a a estas instituciones de las marchas entonces ahí ya está quitando un gran sector de la población que son los colegios porque las personas que son los colegios no tienen 18 años entonces ¿cómo desmovilizan todo el movimiento? yo creo que es que el gobierno aprendió mucho como decía el compañero él aprendió cómo desmovilizarnos y cuando se manifestó que la gente estaba en contra ellos dijeron de una vez referéndum y ahí ya empezó toda la fuerza mediática y todo el poder económico que tiene el Estado y que tienen las empresas para desmovilizarnos a nosotros y entonces ellos ya aprendieron cómo atacarnos y cómo frenarnos a nosotros en todas las cosas que nosotros vemos que ellos están haciendo mal y que sabemos que no son como ellos nos están planteando y que no nos benefician entonces hay que plantearnos esas estrategias de lucha pero a la vez saber que digamos todo lo que el gobierno está diciendo y que está proponiendo no es lo que nosotros estamos dispuestos a acatar las órdenes que ellos digan sino que estamos aquí para organizarnos y hacerse el frente de los luchos otra cosa como hablaba el compañero el hecho de que las de los monólogos no pueden ir a los mar sino a los piromas yo recuerdo que para eso yo tenía como 11 años y para mí fue impresionante la red de mujeres fue impresionante eso de que uno se quedaba con con las chicas y los chicas para que las demás fueran y todavía lo podía ver en el video como las mujeres salieron porque estaba tocando algo en nuestra economía ahora iba a subir la luz y la mujer en la casa y todo lo que es conlleva y entonces fue impresionante yo recuerdo que yo vivía en Surrealba y fue digamos como que todo el Atlántico como pudimos ver ahí fue fatal pero como el hecho de que las mujeres se organizaron para que una y este cuidara a las niñas a las niñas y a las niñas para que las demás fueran entonces es como un modo de poder digamoslo así como solucionar estos problemas que ahora obviamente las que los cualidades quieren ir ¿verdad? yo hablo de personas de las niñas y de las niñas y de las niñas para mí me jaló mucho el hecho de que las mujeres salieran no se hagan en sus carros porque se estaba tocando algo importante para ellas y los huiles yo siento también que algo que digamos que el combo caló mucho era el sentimiento de ese ascojo que nos hablaba el propio que se veía en dinero ¿verdad? que como lo del combo y lo de dice era algo como se aprobó en la noche más era algo que nos estaban quitando algo como que nos estaban robando a todo el país ¿verdad? era algo nacional relacionándolo con lo del FES y que nos ha faltado como poder articular eso ¿verdad? que es algo que no es solamente la UF sino que es algo de todo el país que es nacional y yo siento que eso ha faltado mucho porque como decía Rubén cuando nos ponemos en toda la marcha del FES sí la gente las demás personas eran ahí pero no no sé qué y nos gritaban y era lo peor porque veían que era algo solo de nosotros ¿verdad? de nosotros no es algo nacional yo siento que eso es lo que ha faltado porque la gente sí sentiría como ese despojo que sintió en ese momento pero es que igual es que eso yo creo que más que todo falta de la persona de sentir exacto esa represión eso es que te quitan y te vengan ¿qué pasa? digamos si hablamos con gente de la piñera qué sé yo de las hidroeléctricas ¿qué pasa con esa gente? esa gente obviamente si no va a entender nuestro contexto esa gente también está robando algo va a ir quitando algo pero usted va y llega no sé sale y va y yo a todas las hidroeléctricas y dice ellos están quitando la ocasión pública y dice está mal está la ocasión pública ya entra en un contexto ya de negación absoluta también si se ve desde la ocasión pública no nuestra un país como una pequeña manifestación de dos, tres personas etc ya muy es a bajar por muchos de los fundamentos que se hacen para que un país sea un país con una economía suficiente para decir que no eso de eso que es la economía es el pueblo ¿verdad? entonces esta valoración sale mucho 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 en las personas las individuarias pero ya yo no voy a meter en la persona individuaria porque yo percibo percibo es una parada que yo percibo es que la con como individuo no como una nación colectiva pero cuando la nación colectiva percibe eso se da una situación generalizada como un poco delito una manifestación de fe para mí en algunos casos de esta manifestación el fe se ha ido se ha ido sistematizando es decir se ha ido como controlando en un cerco un poco un poco otro poco en algún momento se ha salido digamos de ese control pero está en eso está en eso como como graficarlo de una manera que se pueda también disponer de una salida porque hay momentos en los que hay tanta presión y se vuelve una buena para que se utilice compañeros compañeras como parte de este proceso de visitación y sobre todo de comunicación no tenemos pensado editar este video y subirlo a la página de recomando se va a subir primeramente a consulta si alguna persona no está de acuerdo con un segmento o un comentario que se edite y se elimine puede hacerlo una propuesta más que todo para que eso que está pasando acá a una página se llama retomando retomando después la presión no está que se quede solo acá para nosotros sino que eso se divulgue que llegue también a las personas que no pudieron asistir entonces un punto que quería tocar por ahí ahora hablamos sobre el el país no tiene un estado empresario pero ahí tenemos al tipo por la vida al tipo no a este tipo les van a meter las universidades el banco mundial que van a notar a ese tipo es el pueblo que hay que fusilar me parece que siempre la información la transmisión de la información es lo esencial para cumplir el proceso mencionan ahora esta marcha de Franza entonces yo sinceramente fui a esa marcha y después me sentí como si hubiera ido a un arreo vacas increíble es un arreo vacas ¿por qué? porque caminaste a soñar y llegaste y te paraste y de repente te dicen no, ya terminó ya terminó ya terminó pero ahí estamos llegando ¿qué vamos a hacer? presión no sé qué no y la directora que ya nos va a estar aquí llevando un corazón eso es otro que es una de las universidades aparte de transmitir la información es es totalmente al pésico cubraídas tanto de la población como general como el de los otros primarinales chiquillos perdón o sea yo también es concesa la de ¿verdad? aquí cuando se toman ahora de los pueblos afectados a la desgracia de ahí ellos tampoco quieren más comunidades y ellos son muy atentados y ellos son progresados y la gente tampoco se quieren más comunidades de los pueblos hace unos días estamos hablando de unos pumbas de tierra de los pueblos que más es que se ocupan ahí apoyos y aquí estamos porque aquí están no sé es la misma somos el pueblo igual y tampoco tienen el marco mundial entonces por ahí se puede circular algo también por cierto bueno un comentario con respecto a la gente de tierra aquí estamos en un buen comentario de ahí en los CERRE en el centro bueno usted no es lo fácil y los contos nos contaban que que este copa bueno Mariana y la feo ellos pidieron apoyo por supuesto ¿verdad? a la gente de tierra bueno la gente de los CERRE de la feo la gente de la feo le dijo que no puede tomar posición sobre el asunto o sea no puede tomar posición le mandaron una carta de hecho que vamos a admitirla porque son las estupideas ¿verdad? de las peores entonces venimos la carta para anunciar porque ¿cómo es posible que la feo haya dicho que simplemente no puede tomar posición porque incluso cuando lo atendieron lo atendieron como afuera la feo en la zona de la red de lucha entonces pero también bueno ahora que la compañía yo pensaba mucho en eso en la en la acumulación de fuerzas porque eso yo creo que es como vital no sé yo no sé exactamente cómo hubo ciertos movimientos que se articularon yo sé que hubo ciertos sectores pero movimientos que se vayan en ese momento como ahorita está la lucha por la gente de terror están luchas ambientalistas que están muy muy fuertes también esta comunidad indígena y la lucha por la caja entonces igual el tema de el ICE es un tema que incluso todavía se puede se debe y se puede tratar el tema de que el ICE está siendo una empresa privada como dicen los compañeros pero a la vez es un ICE que está recente y que se debe retomar se debe reconquistar y yo creo que esos grupos esas articulaciones se deben de efectuar en este movimiento ojalá que bueno yo creo que aquí nadie le interese el partidismo por respecto a la federación ¿verdad? es una manera en la que no se puede confiar en realidad y más en este momento en este momento es un llamado a votar nulo un llamado a desechar todas esas dos opciones que ahora quedan porque la otra ni opción era pero es como como eso como construir esos espacios nos hicimos compañeros de traducción de la Rodrigo Fase y vimos la ficha en las sociedades de la U y digo madre que interesante pero hemos estado conversando con algunos compañeros y compañeras sobre las bases que es lo que está pasando entonces si estamos esperando que nos dicte este mariano y la gente de Probe que nos iban guiando de la marcha del 29 que no se convocaron en realidad y esa convocatoria fue por presión de la una esa convocatoria no es una que se cruzó a hacer la gente del mar tampoco convocó la gente de convergencia entonces y uno dice eso no se puede confiar en realidad son esos espacios los que yo creo que que son los que se deben reformar y me parece que a mí me parece interesante que a mí me parece mal que ir porque evidentemente es una cosa muy diferente es una alternativa que en realidad es súper necesaria y yo creo que también digamos ahí va a caber mucho la importancia del papel que tiene el movimiento estudiantil porque digamos nosotros cuál va a ser nuestra vinculación o nuestra articulación con los demás movimientos sociales que hay en el día que nosotros fuimos a la marcha ahí en 29 había una gente acampando ahí esa gente todavía está ahí y estaba ahí 15 días antes de que nosotros llegáramos y ahí estaban hablando contra las piñeras que fue el pulmón del mundo que contra la demolestación y así bueno cuando ahorita hace poco hubo una manifestación en Dikir llegaron gente de la OCR y hubo gente de la UNA independientes y ellos ahí también hablaban de lo mismo de la populación de que ellos podrían apoyarnos y nosotros seguimos apoyando y así con más movimientos en Costa Rica la verdad es que movimientos si hay lo que no hay es una vinculación entre ellos y ese es un papel que también podría hacer o cae también en el movimiento estudiantil porque nosotros estudiamos muchas cosas y en total nos importa todo lo que pasa en el país porque nos afecta afecta lo que estudiamos o lo que hacemos o lo que hacemos y entonces es una cuestión importante y es una cuestión muy interesante y es bueno la estrategia que tiene la cultura del Estado que se nos esperaba hace un rato o sea nosotros aprendemos de las marchas pero también ellos aprenden de nosotros y a Ricky Lickson que hace años había casi dos años antes que iba a haber un referéndum entonces tenemos por un lado esa estrategia del Estado que no tiene leídos y por otro lado también tenemos el apatismo la gente apática por ejemplo recuerdo que antes del TLC que nosotros del referéndum nosotros tenemos un grupo aquí en la Nacional que había todos funcionarios pero es muy ecléctico muy interesante se llamaba expresión social y en ese grupo nosotros trabajamos en varias comunidades trabajamos en la Cuenta Norte de Guadalí y Heredia y cuando estamos ahí ya esos son son precarios ¿verdad? o sea es indescriptible ¿verdad? es precario precario y llegamos ahí y la comunidad está organizada o sea toda la comunidad tenía una organización en sí misma grupos de migrantes y asociaciones comunales pero activas se convocaba una asamblea y llegaba a la comunidad en cambio vamos a trabajar a San Rafael de Lería que es clase media y nadie llega tuvimos que interceptar una información de las empresas en medios públicos de Lería para tener en los teléfonos eso sí lo dita porque había gente que estaba quedando que se hacía falta el agua que estaban cortando el agua entonces ellos no se dan cuenta que la clase media si no le tocan a alguien que realmente se le están tocando y que lo sienta dentro de las cuatro paredes no salen porque nosotros empezamos a llamar con esa lista de teléfonos que obtuvimos 80 personas una tarde pero gente que no estaba articulada entonces ¿cómo nosotros podemos hacer? esa es la gran pregunta ¿cómo nosotros tenemos que redireccionar algún movimiento para contrarrestar esa estrategia del Estado y matar ese patismo que nosotros se ve en las comunidades también aquí mismo en la universidad o sea si nosotros hacemos una marcha un movimiento en este momento por más planeado que esté vamos a llegar y nos daremos cuenta que hay un montón de gente que pasa nada más ven nada más escuchan no les interesa entonces bueno al menos nosotros hemos estado trabajando un poco en una propuesta más artística porque digamos el capitalismo lo chupa a nosotros la creatividad el capitalismo tiene que estarse reconstruyendo constantemente si nosotros no dejamos que ese capitalismo lo chupa esa creatividad que utilicemos esa creatividad que encuentra el capitalismo muy interesante ¿por qué? porque esa gente que es apática está acostumbrada a una rutina directa a un enfoque de la realidad normal normal ¿verdad? basada en normas ¿verdad? en términos de Foucault ¿qué pasa si nosotros por ejemplo empezamos a aplicar performance aplicar performance hacer ruptura performance pues exactamente romper esa normalidad ponerle lo que realmente le está pasando a la gente así simbólicamente a la cara vea eso es lo que tienen de sus narices entonces digamos esa es una parte que yo considero que es importante tomar en cuenta en una organización un movimiento que se haga darle bastante a esa parte artística y ver de qué otra manera de qué otros regalinos podemos llegar a esa clase media que no sale de sus cuatro paredes a menos que le falte el agua o que le falte la luz o algo así yo estoy muy bien como gente pero algo que se dio es que siempre se les realiza la información entonces siempre queda como ok aquí en San José tiene de allá y eso fue refijado en el FED por ejemplo en San Ramón lo que se hizo fue que se iba a dar talleres a la comunidad se daban talleres con asociaciones y tengo ahora compañeras que fueron digamos el cómo fue un éxito ¿por qué el cómo fue un éxito? porque nosotros se estábamos dando lucha en San José se estábamos dando lucha en Pérez Cedeón se estábamos dando lucha en Iberia y en Asís en muchas comunidades en cambio ahorita todo se está entrevistando se está entrevistando se está entrevistando el poder se está entrevistando la información y por eso la gente no sabe si a nosotros tuvimos la experiencia de ir a una comunidad y yo repartí volantes con una compañera todo el día bajo la lluvia y no llega una persona a la reunión entonces tal vez fue que había una mala estrategia tal vez tuvimos que haber dicho que había comida tal vez tuvieran llegado y nos pasó eso pero ya aprendimos ya para la próxima sabemos que va a decir el volante pero es que es un problema digamos es un problema que vivimos todos igual son cuando hay elecciones todo se centraliza por ejemplo yo no tengo la menor idea quién es ni el otro ni el otro ni el otro no sé qué está planeando no sé qué es lo que quiere no sé qué es bueno sí sé qué es pero no entiendo muy bien lo de la feo para mí son yo le estoy con la profesora que me estoy volviendo medio anarquista no creo en los representantes no creo en la colaboración en el estado ni nada pero esto es un problema que se debía tomar desde las universidades ya salir de San José salir vamos limón vamos y está muy interesante su propuesta y la profesora me dijo que nos invitara a un que un almuerzo que tenemos aquí para compartir y vincularnos más los veganos todos los veganos están encantados hay propuestas que muchas veces vienen impulsadas por ideologías que necesariamente no son una ideología de un de un colectivo sino que es un colectivo pero un colectivo más reducido que un colectivo que es un poco no tanto reducido pero quiere decir que es un consultorio y trae ideologías que impulsan algunos aspectos que generan mucha 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 distorsión con todo lo general entonces lo que se dice es muy seguro pero alguien mencionó en uno de estos discursos que se enseñaron un tipo de pero no ha hablado de ese no es decir que la gente es que se dice que una marcha de esos inútil no estoy utilizando las palabras fue en un diario que leí no leí tanto ese diario pero leí ese porque venía la cuestión de la universidad nacional y decía que eran marchas inútiles sin sentido esos mismos grupos que aquí también hay en esta universidad lamentablemente este impulsan desde afuera para que se vengan ese tipo de ideologías a monetar un modo de trazar cosas que nos genera caos y muchas cuestiones que no están de acuerdo a la normativa del caos en el que vivimos porque es un caos el asunto es que es un caos con un contexto de sentido que no es tan lógico tan estructurado como se propone en este tipo de club que muchas veces desde su rendición son esas agentes conectivos suficientemente para llegar a tener diferencias importantes eso es lo que yo entiendo yo creo que es importante que no deben de haber no tiene que estar esa máscara del partido tal partido ex yo siento los intereses de mi partido yo siento los intereses porque claro yo siento que es importante hacerse los intereses de los partidos y poner los intereses de nosotros una propuesta en las comunidades que es muy importante que en que lo estén haciendo allá en San Romero al menos también hay que romper esa dinámica variar un poco me recuerdo una vez que estábamos con un grupo en una comunidad costera y hicimos una asamblea teníamos unos dirigentes comunales que nos ayudaron a tener una asamblea con la gente pero es una comunidad que es un pobre que tiene muchos problemas la mayoría son pescadores y muchas mujeres se dedican a la prostitución pero llegamos a la comunidad el primer impacto que tuvimos fue que estaban las sillas y se sentaron los hombres en las sillas y las mujeres de pie atrás así era la estructura de la comunidad pero nosotros hicimos una asamblea completamente distinta ellos querían ver que íbamos a hacer nosotros nosotros les llevamos un galón de guaros con ocho bandos y los pusimos al frente y le decimos tomen que lo que queremos es escuchar en serio y ellos se empezaron a tomar y empezaban a hablar y ya cuando se les sigan empiezan a hablar ya los pescadores de todos sus cadenas de todo su trabajo cuando se van a montar a los barcos cuando se les envía a las redes de los barcos japoneses que tienen que bajarse a desenredarlas entonces se empiezan a respirar como tienen que venir subiendo el atún para que no se le roguen el cuero tienen que ponerlo en el barco etcétera porque ese atún lo van a llevar y lo van a subastar en Europa y un filet de ese atún que yo pesqué y dicen bueno un filet de ese atún que yo pesqué van a pagar el Brad Pitt 1500 dólares por comérselo entonces ahí si ya estamos nosotros y les decimos y si un filet cuesta eso ¿cuánto vale todo el atún? vale un montón de plata ¿cuánto se ganó usted por el atún que pescó? entonces ya entrábamos así después otro empieza a hablar de cuando se fueron a África entonces empieza ya un comentario un poco grosero pero vamos eso es lo que se vive en esa comunidad dice que estaban en África y que se bajaron en el barco que andaban buscando mujeres entonces que había unas marchas y que le cobraban como 200 dólares y que habían unas negras que se lo hacían por una bomba entonces sale una compañera y viendo todas las mujeres que están detrás y así pero ni la marcha ni la negra quería tener sexo como usted porque quería tenerlo sino porque tenía una necesidad entonces las mujeres todas atrás se impactan ¿verdad? entonces fue una manera muy rica porque no éramos nosotros los que llegábamos con un discurso a decirles mira esta es la cruzvalía o mira esta es la represión del Estado o mira o sea ningún discurso ninguna estructura definida nada más llegamos a escucharlos de lo que ellos mismos y ellas mismas decían íbamos a ir trayendo para decirles ah pero entonces está esto está esto y cuando nosotros dijimos por ejemplo ya los pescadores al final terminaron así ya las muchachas también pensando ahora todo el mundo estuvo pensando y siento que esa propuesta como la queda más rica porque le llega a la gente directamente en su vivencia es como filosofar de lo no filosófico no se queda más rica no se han quedado ah no que yo estoy diciendo que es importante porque hay una identificación cuando queremos individuarse vengo y les doy una charla a los educo y si todos dicen sí es cierto hay una identificación así y también con lo de la U o sea es importante vincularnos con todos sus movimientos porque la U pues si no la tenemos a los demás no o sea ya la U eso va escuchan Es normal, es normal. O sea, se puede encontrar el contexto y el momento se necesita por y dice, ah, madre mía, estás pensando por algo. ¿Qué es? Solo aquí va a haber un intercambio. Y hablando ya de esos paraícos ya mirando, porque ya todos estamos muy grandes, ¿verdad? Y donde yo tengo uno, como me hacía, lo mejoro está peor. Yo, bueno, también, cuando yo les ayude a la prueba, propongo que esos padres no lo tienen solamente aquí en la reunión, como hoy, por favor. Pero, si no, que, este, una vuelta, yo veo que aquí tienen, no sé, muchas iniciativas, que hay muchas ejemplares, no sé, profe, yo diría como, qué sé yo, la próxima reunión, que la hagamos allá, en una sede, o, ¿verdad? Exactamente, mis padres, ustedes, los padres, los padres, los padres, los padres, los padres, el padre, el padre, los padres, los padres, la fila, Yo quiero decir algo, por lo menos para que queden con esto, yo no sé si todos están enterados de que el 4 de noviembre se está convocando una movilización en toda Latinoamérica por la educación, va a Chile, va a Brasil, a Argentina, bueno, por ejemplo, a mí me parece que, bueno, peor ni el 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 peor, ni el peor 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 ni el peor. Bueno, sería interesante que podríamos hacer, podríamos apuntar algo, igual también estamos a muy corto plazo, entonces también hay que verlo. Bueno, para hacer una invitación de bastante filosofía del video el próximo martes 2 va a ser un cineforo la talla se abre entonces es como que le van a dar un enfoque también a la cuestión que está pasando de los indignados en el mundial ¿A dónde? ¿Pero no le dice a dónde? ¿Aquí? La 1 ¿Sí? ¿Aquí? ¿A dónde? ¿Por qué no tiene la gente de la cámara? ¿Por qué no tiene la cámara? Si debe de ser una moneda un país como una pequeña manifestación de dos, tres personas y la moneda va a bajar por muchos de los fundamentos que se hacen para que un país sea un país con una economía suficiente para decir que no es eso que es esa economía entonces esa valoración sale mucho 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 en las personas en las individuas pero ya yo no me voy a meter en las personas individuas porque yo percibo percibo es una parada que las cosas como individuas no como una nación colectiva cuando la nación colectiva percibe eso se da una situación en el estado con un poco de límite una manifestación del FED para mí en algunos casos esta manifestación del FED se ha ido sistematizando es decir se ha ido como controlando en un cerco un poco un poco otro poco en algún momento se ha salido digamos de ese control pero está en eso está en eso cómo practicarlo de una manera que se pueda también disponer de una salida porque hay momentos en los que hasta la presión se vuelve una buena para que se vuelve compañeros compañeras como parte del proceso de visitación y sobre todo de comunicación no tenemos pensado editar este video y subirlo a la página de retomando se va a subir primeramente a consulta si alguna persona no está de acuerdo con un segmento o un comentario y quiere que se edite y se elimine puede hacerlo una propuesta más que todo para que eso que está pasando acá a una página se llama retomando retomando después sí porque la reflexión está que se quede solo acá para nosotros sino que eso se vuelve que llegue tal vez a las personas que no pudieron asistir entonces una un punto que quería trazar por ahí para hablar sobre sobre el ya España tiene un estado empresario todos ya tenemos el tipo pura vida al tipo no para este tipo que no importa nos van no no más bien no nos van les van les van a a meter plata en las universidades el banco mundial que van a no a ese tipo es el pueblo que hay que fusilar me parece que siempre la información la transmisión de la información es bueno esencial para cumplir el proceso mencionan ahora esta marcha del pez yo sinceramente fui a esa marcha y después me sentí como si hubiera ido a un arreo vacas es increíble nada arreo vacas ¿por qué? porque caminaste a soñar y llegaste y te paraste y de repente te dicen no, ya terminó que la semana estaba pero ahí que voy llegando ¿qué vamos a hacer? ¿no? la impresión no sé qué no, que la persona que ya nos va a un arreo que ya nos va a un arreo es un sentido que se va a un arreo aparte de transmitir la información es 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 tipo que va a ir tanto de la población en general como de los primarinales perdón seguidas pues vamos a seguir después ustedes también me dicen que es congérate la de de ah dígete por lo que estoy llorando ahora de los pueblos afectados con la de de ellos tampoco quieren marco mundial y ellos son muy amistados con su y es eso y también tampoco quieren marco mundial entonces de hecho hace un día estamos hablando de unos compras de tierra de lo más que más es que se ocupan ahí apoyos y aquí estamos porque aquí están no sé es la misma nada somos el pueblo igual y tampoco quieren el marco mundial entonces por ahí se puede particular algo también por cierto buenos comentarios con respecto a la gente de tierra aquí estamos viendo un buen comentario de ahí no ser en un y los compras nos contaban que mariana y la feo ellos querieron apoyo por supuesto a la gente de tierra bueno a la gente no ser de la feo y la gente de la feo le dijo que no puede tomar posición sobre el asunto le mandaron una carta de hecho queríamos admitirla porque nosotros la pedimos por supuesto para anunciar porque son las estupideas de las peores entonces pedimos la carta para anunciar porque cómo es posible que la feo haya dicho que simplemente no pueden tomar posición porque incluso cuando lo atendieron lo atendieron como afuera la feo en las dos veces a los compras de la red de lucha entonces pero también bueno ahora que la compañía yo pensaba mucho en eso en la acumulación de fuerzas porque eso yo creo que es como vital yo no sé exactamente cómo hubo ciertos movimientos que se articularon yo sé que hubo ciertos sectores pero movimientos que estuvieron en ese momento como ahorita bueno la lucha por la gente de terror están luchas ambientalizas que están muy muy fuertes también esta comunidad indígena y la lucha por la caja entonces igual el tema del ICE es un tema que incluso todavía se puede se debe y se puede tratar el tema de que el ICE es una empresa privada como dicen los compañeros pero a la vez es un ICE que está recente y que se debe retomar se debe reconquistar y yo creo que esos grupos esas articulaciones se deben de efectuar en este movimiento ojalá que bueno yo creo que aquí nadie le interese el partidismo con respecto a la federación ¿verdad? es una manera en la que no se puede confiar en realidad bien menos en este momento en este momento es un llamado a votar nulo yo creo ¿verdad? un llamado a desechar todas esas otras opciones que ahora quedan pero la otra ni opción era pero es como como eso como conseguir un espacio nosotros somos compañeros de traducción del artículo fácil y vimos el el la picha ahí en las sociedades de la U y digo madre que interesante pero estamos conversando con algunos compañeros y compañeras sobre 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 las bases que es lo que está pasando estamos esperando que nos dicte este mariano y la gente de Progri que nos iban guiando en la marcha 29 que no se convocaron en realidad y esa convocatoria fue por presión de la UNA esa convocatoria no es el mundo que se puede hacer la gente del MAPA convocó la gente de Convergencia entonces y uno dice eso no se puede confiar en realidad son esos espacios los que yo creo que son los que se deben de reformar y me parece más bien pareciente bastante y me parece más mal que ir porque evidentemente es una cosa muy diferente una alternativa que en realidad es súper necesaria y yo creo que también digamos ahí va a caber mucho la importancia del papel que tiene el movimiento estudiantil porque digamos nosotros cuál va a ser nuestra vinculación o nuestra articulación con los demás movimientos sociales que hay en el día que nosotros fuimos a la marcha ahí en 29 había una gente acampando ahí esa gente todavía está ahí y estaba ahí 15 días antes de que nosotros llegaran y ahí estaban hablando contra las piñeras que fue el pulmón del mundo que contra la demorestación y así hay bueno cuando ahorita hace poco hubo una manifestación en Dikir llegaron gente de la OCR y hubo gente de la UNA independientes no de la FEUR y nada así y ellos ahí también hablaban de lo mismo de la articulación de que ellos podrían apoyarnos y nosotros seguimos apoyando y así con más movimientos en Costa Rica la verdad es que movimientos si hay lo que no hay es una vinculación entre ellos y ese es un papel que también podría hacer o cae también en el movimiento estudiantil porque nosotros estudiamos muchas cosas y en total nos importa todo lo que pasa en el país porque nos afecta afecta lo que estudiamos o lo que hacemos o lo que hacemos entonces son importantes es una cuestión interesante y es la estrategia que tiene la estructura del Estado como se nos esperaba hace un rato o sea nosotros aprendemos de las marchas pero ellos aprenden de nosotros ya Ricky Lick nos dijo que hace años había casi dos años antes que iba a haber un referéndum entonces tenemos por un lado esa estrategia del Estado que no tiene heridos y por otro lado también tenemos el apatismo la gente apática por ejemplo recuerdo que antes del TLC que nosotros desde el referéndum nosotros tenemos un grupo aquí en la Nacional había trozos y en Altos es un grupo muy ecléctico muy interesante se llama expresión social y en ese grupo nosotros trabajamos en varias comunidades trabajamos en la cuenta norte de Guadalí y Heredia y cuando estamos ahí ya esos son precarios verdad o sea es indescriptible precario precario y llegamos ahí y la comunidad está organizada o sea toda la comunidad tenía una organización en sí misma grupos de migrantes y asociaciones comunales pero activas se convocaba a una asamblea y llegaba a la comunidad en cambio vamos a trabajar a San Rafael de Ledia que es clase media y nadie llega porque había gente que estaba quedando que se hacía falta de agua que estaban cortando el agua entonces ellos no se dan cuenta que la clase media si no le tocan a alguien que realmente se le estén tocando y que lo sienta dentro de las cuatro paredes no salen porque nosotros empezamos a llamar no es ahí está teléfono los que obtuvimos 80 personas una tarde pero gente que no estaba articulada entonces ¿cómo nosotros podemos hacer? o sea esa es la gran pregunta o sea ¿cómo nosotros tenemos que redireccionar algún movimiento que hagamos para contrarrestar esa estrategia del Estado y guantar ese patismo que nosotros se ve en las comunidades también aquí mismo en la universidad si nosotros hacemos una marcha un movimiento en este momento por más planeado que esté vamos a llegar y nos daremos cuenta que hay un montón de gente que pasa nada más ven nada más escucha no le interesa entonces bueno al menos nosotros hemos estado trabajando un poco en una propuesta más artística porque digamos el capitalismo no chupa a nosotros la creatividad el capitalismo tiene que estarse reconstruyendo constantemente si nosotros no dejamos que ese capitalismo no chupa esa creatividad que utilicemos esa creatividad que encuentra el capitalismo muy interesante ¿por qué? porque esa gente que es apática está acostumbrada a una rutina directa a un enfoque de la realidad normal normal ¿verdad? basada en normas ¿verdad? en términos de tipo ¿qué pasa si nosotros por ejemplo empezamos a aplicar performance? aplicar performance hacer ruptura performance pues exactamente romper esa normalidad ponerle lo que realmente le está pasando a la gente así simbólicamente en la cara vea esto es lo que tienen personalices entonces digamos esa es una parte que yo considero que es importante tomar en cuenta en una organización un movimiento que se haga darle bastante esa parte artística y ver de qué otra manera de qué otro mecanismo podemos llegar a esa clase media que no sale de sus cuatro paredes a menos que le falte el agua o que le falte la luz o algo así ¿verdad? yo estoy muy bien con los preguntas pero algo que sería que siempre se centraliza la información entonces siempre queda como ok aquí en San José es un pueblo fijado en el PES por ejemplo en San Ramón lo que se hizo fue que se iba a dar talleres a la comunidad se daban talleres en asociaciones y tengo a las compañeras que fueron como fue un éxito ¿por qué como fue un éxito? porque nosotros se estábamos dando lucha en la mujer se estábamos dando lucha en PES se estábamos dando lucha en Liberia y en así en muchas comunidades en cambio ahorita todo se está entrevistando se está entrevistando se está entrevistando la información y por eso la gente no sabe nosotros tuvimos la experiencia de ir a una comunidad y yo repartí volantes con una compañera todo el día bajo la lluvia y no llega una persona a la luz entonces tal vez fue que había una mala estrategia tal vez tuvimos que haber dicho que había comida tal vez hubieran llegado pero ya aprendimos ya para la próxima sabemos que va a decir el volante pero es que es un problema digamos es un problema que vivimos todos igual son cuando hay elecciones todo se centraliza por ejemplo yo no tengo la menor idea quién es propio ni el otro ni el otro ni el otro no sé qué está planeando no sé qué es lo que quiere no sé qué es bueno sí sé qué es pero no entiendo muy bien lo de la fe para mí son yo le estoy con la profesora que me estoy volviendo medio anarquista no creo en las asociaciones en el Estado ni nada pero eso es un problema que se debía tomar desde las inmunidades ya salir de San José salir vamos y está muy interesante su propuesta y de paso la profesora me dijo que las invitara a un que es un almuerzo que tenemos aquí para compartir y vincularnos más todos los legales todos los legales que necesariamente no son la ideología de un colectivo, sino que es un colectivo, pero un colectivo más reducido que un colectivo que es un poco, no es tanto reducido, pero tiene su consultatividad. Y trae ideologías que impulsan algunos aspectos que generan mucha, mucha, mucha distorsión con todo lo general. Entonces, lo decido así, no estoy tan seguro, pero alguien mencionó en uno de estos discursos que señaló el interés, pero no ha hablado, es en otro. Es decir, se dice que una marcha libre, de hecho sin un libre, no, estoy utilizando las palabras, fue en un diario que leí, no leí tanto ese diario, pero leí eso solamente porque venía la cuestión de la universidad nacional, y decía que eran marchas inútiles, sin sentido. Esos mismos grupos que aquí también hay en esta universidad, lamentablemente, este, impulsan desde afuera para que se vengan esos, ese tipo de ideologías a modificar un modo de tratar cosas que nos generan caos y difíciles, que no hay muchas cuestiones que no están de acuerdo a la normativa del caos en el que vivimos, porque es un caos. El asunto es que es un caos, por cierto, que no es tan lónico, tan estructurado como se propone que no hay en este tipo de grupos, que muchas veces en la resolución se llevan a hacerte colectivos suficientemente para llegar a hacer una diferencia importante. Lo de las mujeres, claro, eso es lo que yo entiendo. Yo creo que es importante que la gente no tiene que estar esa máscara del partido tal, partido ex. Yo tengo los intereses de mi partido, yo los tengo los intereses porque, claro, yo siento que es importante hacerse los intereses de los partidos y poner los intereses de nosotros. Yo tengo una propuesta en las comunidades que es muy importante, ¿qué es lo que están haciendo allá en Cerro Mundo? Al menos también hay que romper esa dinámica, variar un poco. Me recuerdo una vez que estábamos con un grupo en una comunidad costera, ¿verdad? Y hicimos una asamblea, ¿verdad? Teníamos unos dirigentes comunales que nos ayudaron a hacer una asamblea con la gente, pero ahora es una comunidad que es muy pobre, que tiene muchos problemas, la mayoría son pescadores y muchas mujeres se dedican a la prostitución, ¿verdad? Cuando llegamos a la comunidad, el primer impacto que tuvimos fue que estaban las sillas y se sentaron los hombres en las sillas y las mujeres de aquí atrás. Así era la estructura de la comunidad, ¿verdad? Pero nosotros hicimos una asamblea completamente distinta. Ellos querían ver qué íbamos haciendo solos. Nosotros les llevamos un galón de 4 en 8 bandos, se los pusimos al frente y les decimos tomen que lo que haremos es escucharlos. En serio. Y ellos se empezaron a tomar y empezaban a hablar y ya cuando se les iba a ir, empiezan a hablar ya los pescadores de todos sus padenas, de todo su trabajo, ¿verdad? Cuando se van a montar a los barcos, cuando se les enreda las redes de los barcos aconeros que tienen que bajarse a desenredarlas, ¿cómo? Entonces empiezan a lo escribir, ¿cómo tiene que venir subiendo el atún para que no se llegue el cuero, tiene que ponerlo en el barco, ¿verdad? Etcétera, porque ese atún lo van a llevar y lo van a subastar en Europa y un filet de ese atún que yo pesqué, llegué y dicen, bueno, ¿verdad? Un filet de ese atún que yo pesqué, voy a pagar el gran tip, 1.500 dólares por comérselo, ¿verdad? Es decir, entonces ahí sí ya estamos nosotros y les decimos, y si un filet cuesta eso, ¿cuánto vale todo el atún? Ah, vale un montón de plata, y entonces, ¿cuánto se ganó usted por el atún que pescó? Entonces ya entrábamos así, después otro empieza a hablar de, ya, ya que lo estaban, tomando un macho y fíjate, ¿verdad? Empieza a hablar de cuando se fueron a África, entonces empieza ya, un comentario un poco grosero, pero vamos, eso es lo que se vive en esa comunidad, ¿verdad? Dicen que estaban en África, ¿verdad? Y que se bajaron en el barco que andaban buscando mujeres, ¿verdad? Entonces que habían unas manchas y que le cobraban como 200 dólares, y que habían unas negras que se lo hacían por un jabón, ¿verdad? Entonces sale una compañera pidiendo todas las mujeres que están detrás y así, pero ni la marcha, ni la negra quería tener sexo como usted porque quería tenerlo, sino porque tenía una necesidad. Entonces las mujeres todas atrás se impactan, ¿verdad? Entonces fue una manera muy rica, porque no éramos nosotros los que llegábamos con un discurso a decirles, mirá, esta es la cruzvalía, o mirá, esta es la represión del Estado, mirá, o sea, ningún discurso, ninguna estructura definida, nada más llegamos a escucharlos de lo que ellos mismos y ellas mismas decían, íbamos a ir trayendo para decirles, ah, pero entonces está esto, ¿por qué está esto? Y cuando nosotros dijimos, por ejemplo, eso, ya los testados de la final terminaron así, ya, las muchachas están bien pensando, las mujeres están pensando, ahora todo el mundo está pensando, y cierto que esa propuesta como la queda más rica porque le llega a la directamente a su diversión, es como filosofal de los no filosóficos. ¿Qué? 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 Ah, no, que yo salgo de ti, que es importante porque hay una identificación con los niveles individuales, ¿eh? Vengo, les doy una charla, los educo, y sí, todo, y no, sí, sí, es cierto, y ahí dice que hay una identificación, así. Y también con lo de la U, o sea, es que no es importante vincularnos con todos los otros movimientos, porque la U, por si no lo hace, no va a lograr nada, o sea, ya la U es, eso va, escuchan, que todo, eso es más, así, nada, o sea, tenemos que encontrar esos tiempos para que los ponentes con un tapón, o sea, ah, madre mía, está escuchando por algo, ¿qué es? Solo así va a haber un interés. Y hablando, ya de eso, para ellos, ya mirando, porque ya, todo está muy viable, ¿verdad? Y a donde les llevamos una comida, de la morota, peor. Vean, yo, bueno, eh, a mí igual, a mi, 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 a mi A mi, 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 a mi Yo quiero decir algo, por lo menos para que queden con el título, yo no sé si todos están enterados del 4 de noviembre, que se está convocando una movilización en toda Latinoamérica por la educación, va Chile, va Brasil, la Argentina, bueno, no sé, a mí me parece que, bueno, peor el dinero, bueno, ni peor ni, peor el dinero, ni nada, no les interesa, 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 y bueno, sería interesante, ¿qué podríamos hacer? O sea, si podríamos aportar algo, igual también estamos a muy corto plazo, entonces también hay que verlo, porque, sí, deberíamos tener un lugar, ningún cocinado, ahora, que nos interesa, digamos, el dinero, digamos, el dinero, que tú, ahora, si tenga mayor, el valor de tu vocación, el dinero, para que se llame la maderina, que tengamos que, y nos tengamos que, y nos parezca. Y, bueno, para hacer una invitación, de parte de la filosofía del dinero, el último martes 2, va a ser una, un cineforo, la batalla de diario, entonces, es como que le van a dar un enfoque, también, a la cuestión que está pasando, a los inclinados, a la ciencia mundial, y... ¿A dónde? Pero no dice a dónde. ¿Ah? No dice a dónde. ¿A quién? La 1. Sí, aquí, yo creo que, a los primeros. ¿Por qué no tienen la gente que les llama? ¿Por qué no tienen la gente que les llama? ¿Por qué no tienen la gente que les llama?